¿Qué es el censo? El censo que se está realizando en todos los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. Saludos, señor Zenón. Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Puerto Rico y a todos los que nos sintonizan a través de Radio Acromática y a través de la plataforma de Compañeros Unidos para la Descolonización de Puerto Rico. A mí me llama la atención la campaña que lleva a los Estados Unidos y América con relación al censo en Puerto Rico. El censo se lleva llenando aquí en Puerto Rico desde la llegada misma de los estadounidenses. Y yo reconozco la utilidad del censo para los historiadores, para los sociólogos, para las personas que estudian la cuestión de la población, la cuestión de las características, el nivel socioeconómico, pues para todo lo que se usa el censo. Pero no obstante, para mí es indignante las preguntas que se hacen en el censo. Particularmente me llama la atención la pregunta que se hace sobre la raza de las personas que llenan este censo. En primer lugar, si los Estados Unidos están interesados en saber cuál es el origen de todos nosotros, ya la tecnología, ya la ciencia tiene una forma de hacerlo. ¿Por qué no le piden el ADN a todos los puertorriqueños o a todos los que llenan el censo? Porque ellos quieren saber de qué nacionalidad tú eres, cuál es tu origen, si eres europeo, si eres africano, si eres latinoamericano, si eres hispanoamericano, si eres esto, si eres lo otro. Entonces encasillan eso en un marco que dice raza. Entonces eso es un disparate, porque en primer lugar, raza es una sola, la raza humana. Entonces ellos insisten en la vieja clasificación aquella, ustedes se acuerdan de caucásicos, mongoloides o negroides. Esos son disparates que nos meten en la cabeza desde que nacemos hasta que nos morimos. Y todo eso fue un disparate que se viene repitiendo siglo tal a siglo y estamos en el siglo XXI. Y ellos saben, y todos saben, que hay una sola raza que surgió en África y que se distribuyó en los cuatro puntos cardinales del planeta. Y debido al cambio de alimentación, el cambio de clima, el cambio del medio ambiente, dependiendo de las diferencias climáticas, han desarrollado unas características fenotípicas. Entonces, ¿por qué insistir en que la gente, por ejemplo, veo unos compañeros que insisten en que se ponga ahí este negro? Pero es que ninguno de nosotros somos negros. El color negro es el de mi chancleta, por ejemplo, o el de la... ¿El micrófono? ¿El cuerpo de este micrófono? O este micrófono. Pero entonces a nosotros nos enseñan los colores desde el primer grado, segundo grado. Mira, este es amarillo, este es blanco, este es anaranjado, este es azul, este es rojo. Y entonces después, cuando llega ante nosotros, quieren decir que mi color es negro o que el tuyo es blanco. Pero eso no compara con la carta de colores. Entonces, todos esos disparates es lo que conduce al racismo y al discrimen y a las ventajas que le da a los seres que esclavizaron a los indígenas de este país, a los africanos de África, los trajeron en cadena y los descendientes de esos esclavizadores, descendientes de europeos, pues ahora ellos se creen que son superiores a nosotros. Y nosotros tenemos que romper con toda esa, yo la llamo MF, mierda frita que nos meten en la cabeza desde que nacemos. Porque los Estados Unidos saben quién eres tú, quién eres tú y quién soy yo. Tú tienes tarjeta de crédito, tú tienes seguro social, tú tienes ATH, tienes cuenta de banco. Ellos saben exactamente dónde está cada uno de nosotros. ¿Para qué ellos quieren el censo? ¿Para saber cuándo a tu hijo se lo va a llevar para el ejército de los Estados Unidos? ¿O al hijo mío? ¿O a mí? Porque ellos lo que quieren es seguirnos manteniendo a nosotros como esclavos políticos. La abolición de la esclavitud ya ocurrió en los Estados Unidos y en Puerto Rico. ¿Por qué nosotros tenemos que ir al ejército de los Estados Unidos? ¿Por qué esto lo llena el censo de los Estados Unidos en Puerto Rico? ¿Entonces le ponen a la gente a que se autoclasifique? ¿Cómo es eso? De hecho, cuando yo le estuve llenando, yo no encontraba qué poner. No me veía identificado en ninguna de las opciones que pusieron. Pero el problema es que aquí en Puerto Rico hay más rubias que en Escandinavia. Aquí se vende más clayrol que en ninguna parte del planeta. Desde la gobernadora para abajo, ¿cuántas rubias hay aquí en este país? ¿Será que las rubias gozan más? Digo, dicen ellas, yo no sé cómo es eso. Pero el asunto, todo el mundo sabe que si tú te pintas el pelo de rubio, cuando te miras en el espejo te ves más clarita. Y a lo mejor te gusta. Ay, mira qué blanquita me veo. Tú sabes que cuando la gente viene de Nueva York le dice, adiós, pero a ti se te cayó el sol. El sol, no, 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 cuando vaya a la playa, qué sé yo. Entonces, el asunto, pero no es solo eso, la cuestión del color de la piel de la gente. Es la cuestión de que se alizan el pelo. Entonces, ahora supuestamente, pues tienen el pelo llamado bueno, según el racismo que impera en este país. Entonces, ahora, si quieren clasificar, caucásico, blanco, españoles, europeo, etc. Pero una cosa es lo cosmético, otra cosa es la genética. Pero por eso... Si te pintas el pelo de rubio, eso no te hace anglosajón. Pero por eso, pero entonces, si los Estados Unidos quieren que en el censo tú le pongas cuál es tu raza, pues por qué no te hace un ADN. Pero el problema es que ellos hablan cuál es su raza, pero lo que pone son nacionalidades. Exacto. Otro disparate. Entonces, tienen prisa y tú ves los anuncios tanto en periódicos como en la televisión, los ves en la radio, déjalos entrar a tu casa, esto, lo otro. Ellos lo que están mandando son espías para ubicar a todos y cada uno de los puertorriqueños. Y por eso, la gente no le abre la puerta a esa gente. Porque estamos en tiempo de una pandemia que no sabemos inclusive si es inventada o si es hecha en un laboratorio o si es hecha precisamente para que nosotros nos quedemos callados. Y la gente no llena el censo. Y entonces, hay organizaciones, ¿verdad? Las organizaciones no gubernamentales que están auspiciando eso. Llena eso y ponga ahí que tú eres negra y que tú eres afrodescendiente. En el censo del 2000, creo que menos del 8% aquí se autoclasificó como negro. Y salió que casi el 80% se autoclasificó como caucásico o como blanco. Mira, ese es el hambre de reír de los estadounidenses porque ellos no son ningunos estúpidos, ellos saben. Ellos están conscientes que todo eso es embuste que la gente se está autoproclamando de otra raza o de otra clasificación, pues no sé qué ventaja le dará a eso. Yo pienso que cuando los Estados Unidos organizan su presupuesto, pues tiene una partida, ¿verdad? para sitios que están deprimidos económicamente o socialmente. Y entonces, le auspician, ¿verdad? a estas organizaciones para que ayuden, qué sé yo, a los pobres, a las madres solteras, a esto y lo otro. Pero me molesta la hipocresía del censo en ese sentido. Se gastan una millonada en publicidad, en ir a tu casa, en dejándote papelito, mira, tuvimos aquí y esto y lo otro cuando los Estados Unidos es una amalgama de inmigrantes. ese presidente títere, charlatán, embustero, que trata a los puertorriqueños como mierda. Y entonces, tenemos aquí una serie de masoquistas que están haciendo campaña por el latino con Trump, puertorriqueños con Trump. Dicen que son republicanos, pero republicanos de qué. O sea, aquí en Puerto Rico hay un partido demócrata de Puerto Rico o un partido republicano que se atreven a decir con su boca de comer yo soy republicano, yo soy demócrata, yo voy para allá, yo voy para allá, pero no pueden votar ni por el presidente, ni por senador, ni por representante alguno, porque no tienen representación. las leyes estadounidenses nos aplican a nosotros. ¿A cuenta de qué? En pleno siglo XXI, y ven acá, el coloniaje no es ilegal, no es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué los Estados Unidos se atreven todavía en pleno siglo XXI a tener una colonia en el Caribe y decirle a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que vayamos a pelear por la democracia y por la libertad? Cuando los Estados Unidos, ni para los afroamericanos, todo el mundo conoce que eso se ha visto, ¿verdad? A través del planeta entero, las protestas contra el linchamiento, le dicen crimen o asesinatos es el linchamiento de George Floyd y el de todos los afroamericanos, de Brooks y de todos los que han matado, porque en los Estados Unidos es un deporte nacional el matar, el asesinar a sangre fría y a plena vista del día a los afroamericanos. desde mucho antes de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. Eso ha sido el deporte nacional de los Estados Unidos y aquí hay una serie de masoquistas que nos quieren integrar a una nación que claramente por voz de su presidente y por voz de un montón de racistas que son los que dominan a esa nación que no nos quieren entonces eso es como el perro que tú le metes cuatro patas y todavía sigue buscándote el labo. Oye habemos gente que nos da vergüenza habemos gente habemos hombres y mujeres en este país que no le toleramos eso ni a Trump ni a Dios si baja del cielo nosotros tenemos derecho al respeto y tenemos derecho a que tenemos dignidad como seres humanos y esos tipos que van allá no nos representan esos son unos charlatanes y unos buscones por eso este país aquí lo que hay que dar es un golpe de estado aquí hay que sacar a todos esos títeres desde el senado el gobierno y los tribunales porque esos son los tipos que se ganan más que los de allá como tú justifica que un secretario de salud se gane aquí 360 mil dólares borracho salió los otros días por ahí por la televisión cuando el secretario de salud de los estados unidos se gana una tercera parte de eso como la secretaria de educación de este país se gana sobre 250 mil dólares la que él es el secretario de educación de los estados unidos cuanto se gana el presidente de los estados unidos como una extranjera como la llarezco se puede ganar 600 mil dólares en este país cuando ni siquiera el presidente de los estados unidos se gana eso a dirigir al gobierno de los ladrones y de los corruptos de este país para finalizar y volviendo al tema del censo hay que señalar y esto nos consta de muy buena tinta que te envían el censo por correo para que lo llenes y lo devuelvas por correo te dan la opción de llenarlo por internet y te envían a un funcionario a entrevistarte a tu casa para que de alguna manera llenes el censo cuentes sin embargo hay casos muchos casos donde lo llenas por internet lo sometes te dan un certificado como que lo llenaste a las pocas semanas te envían a un funcionario para que lo llenes le dices que ya lo llenaste por internet y aún así te hace la entrevista completa y no solamente eso esos son espías que te están mandando a patrullar por eso es que la gente no le abre porque la gente sabe más que eso me da la impresión que más allá no sé si son espías o no es que hay una gran desorganización en el censo en Puerto Rico no sé si en Estados Unidos también hay una gran desorganización porque esos funcionarios me han hablado conmigo han hablado conmigo muchos de esos funcionarios del censo y les dicen que los envían a la misma casa dos y tres veces como si no se almacenara en ninguna parte la información que ya habían recopilado semanas atrás o sea y esto no sabemos si es la manera de justificar después el no envío de fondos para Puerto Rico y decir que en Puerto Rico la gente no llenó el censo que estaba apática exacto que estaba apática a llenar el censo pero realmente conversaciones que he tenido con esos funcionarios que son puertorriqueños gente común que necesita trabajar y decidieron trabajar para el censo para ganarse un dinero y le pagan muy bien pues claro entonces ellos mismos me han dicho a mí que lo que hay es un despelote brutal en el proceso ese de llenar el censo administrativamente hablando claro pero en conclusión yo creo que el censo es muy útil lo que pasa es que mientras Puerto Rico sea una colonia de los Estados Unidos mientras nosotros no nos gobernemos a nosotros mismos todo eso son parte y estrategia del gobierno de los Estados Unidos para mantenernos entretenidos para mantener a una población ganándose un dinero en el censo para decir que buenos son los Estados Unidos que se larguen de este país y que acaben de entregarnos los fondos federales que le envían a todos esos charlatanes de aquí que se los roban lo estamos viendo ahí con el departamento del trabajo claro el latrocinio no empezó ayer desde que llegó Cristóbal Colón aquí con su ganga de ladrones se ha estado robando la pandemia no llegó ayer la pandemia la trajeron los europeos la pandemia de la gripe del catarro de la papera de todas las enfermedades que no tenían nuestros indígenas y que obviamente con eso las armas de fuego que tenían y la espada dominaron a nuestros indígenas pero aún así es hora de que todas esas estatuas celebrando a todos esos racistas que llegaron aquí Cristóbal Colón comenzó el tráfico de esclavizados con nuestros indígenas llevándose robándose los indígenas de aquí robándose todas las riquezas de este país para Europa y ya es hora de que nosotros echemos todas las estatuas de Cristóbal Colón al mar y hagamos como está haciendo el resto del planeta las nueve estatuas de los presidentes de Estados Unidos allí frente al capitorio ya es hora que las arranquen de allí esa es para que nosotros le sigamos celebrando pleitesía a quienes nos oprimen y ya está bueno ya basta de colonia gracias bueno amigos escucharon a el señor Héctor Zenón presidente del museo de la mujer y el hombre negro de Puerto Rico les habló Jesús Rodríguez García para acompañaros unidos para la descolonización de puertorrico.com y para